Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 14 de diciembre del 2021, son las 7 de la mañana y pues nada más compartirles este comunicado del estado de Nuevo León, que es un oficio donde el asunto principal es el ajuste al calendario escolar. A mí lo que me sorprende es eso, ¿por qué en algunos estados sí se puede hacer modificaciones al calendario escolar y por qué en otros estados no? Ejemplo, aquí en la Ciudad de México. O porque nuestros secretarios de educación o la autoridad educativa, porque así se llama aquí en la Ciudad de México, pues no, no podemos hacer casi nada y hay que hacer caso a lo que diga nuestra secretaria Delfina Gómez. Vean este comunicado de Nuevo León, que por cierto en Chihuahua va a hacer lo mismo por el video que compartió el secretario de educación, donde mencionaba que ahorita están en línea por la situación de COVID y que regresando, se iba a regresar el 10 de enero. Algo así está pasando en el estado de Nuevo León. Nada más, antes déjame compartirte su calendario escolar. Miren, este es el calendario de Nuevo León, donde se supondría que regresaban el 3 de enero, como la mayoría de los estados, que no tuvo tanta modificación su calendario escolar, el 3 de enero a clases presenciales o al regreso de las vacaciones. Sin embargo, con este documento, con este oficio, pues ya hay cosas distintas. Dice jefes de sector, supervisores, inspectores y directores de educación básica presentes. Al enviarnos un cordial saludo y por instrucciones de la doctora Sofía Leticia Morales Garza, secretaria de Educación. Y hay un detalle bien interesante aquí con la doctora Sofía Leticia. Ella era la jefa de los asesores técnicos pedagógicos aquí en la Ciudad de México. Y de pronto no sé qué sucedió, qué tantos movimientos, se la llevan para el estado de Nuevo León y la convierten en secretaria de Educación. Y a nosotros nos abandonó. Informo a ustedes que se ha recorrido la fecha de regreso a clases después del periodo vacacional de diciembre, del día 3 al lunes 10 de enero del 2022. Lo anterior atiende la necesidad de que las familias puedan prevenir oportunamente algún inconveniente de salud de las niñas, niños y adolescentes derivados del virus SARS-CoV-2 COVID-19 y así minimizar los riesgos de contagio al interior de las comunidades escolares. Esta estrategia de prevención se fundamenta en el artículo 87 de la Ley General de Educación y en los acuerdos 140519 publicado en el Diario Oficial de la Federación por el que se expiden los lineamientos específicos para que las autoridades escolares soliciten autorización para realizar ajustes al calendario escolar que determina la Secretaría de Educación Pública. Y es lo que les digo, algunos estados sí tienen esta habilidad para utilizar la ley a su conveniencia y que realmente ayude a la sociedad. El presente ajuste se verá compensado recorriendo el término del ciclo escolar 21-22 del viernes 15 al jueves 21 de julio del 2022 cumpliendo con el número de 10 establecidos en los lineamientos mencionados anteriormente. Agradezco la atención presente. Atentamente, pues, la licenciada Norma Patricia Sánchez regalado, que es la subsecretaria de Educación del Estado de Nuevo León. La verdad, qué buen ajuste, porque aunque ustedes no están trabajando los 200 días cosas que aquí en la Ciudad de México sí nos aplicaron los 200 días. Por ejemplo, nada más para verse el calendario de la Ciudad de México y de algunos estados, nosotros terminaríamos el 28 de julio las clases del 2022, mientras que el calendario que venía aquí, el anterior, terminaban ustedes el 15 de julio. Si se recorre, terminan el 22, aún así es una semana antes que nosotros o la mayoría o algunos estados que si estamos cumpliendo los 200 días. Ustedes están cumpliendo un calendario de 190 días. Pero bueno, así las cosas de que algunos estados sí se puede y en algunos estados, pues, no se puede. Y todo depende del secretario o secretaria de Educación de su estado versus o unión con el sindicato de su estado. Porque supongo que también el sindicato tuvo que haber tenido un poquito de injerencia sobre estos detalles. Ya para cerrar, un detalle bien interesante, porque me sorprendió y no se los había podido compartir anteriormente, que si ustedes entran al calendario escolar de la SEP o el nacional que viene en la página de Internet del Gobierno de México y revisan el mes de noviembre. Miren, aquí está. Dejen hacer un zoom un poquito más grande para que ustedes lo vean. Vamos a revisar el mes de noviembre. Vean que aquí sábado, aquí viene 26, sábado 27 y después domingo 27. Vuelven a repetir el día 27. Es un detalle interesante porque se supone le pagan a cierto diseñador para que arme de manera correcta el calendario escolar. Y bueno, tiene errores que hasta el momento, pues, no se han dado cuenta. No sé si ustedes habían descargado este calendario escolar, pero así las cosas, siendo 14 de diciembre, sigue apareciendo un error en el calendario de la SEP. Pero bueno, hasta aquí la información del día de hoy. Les agradezco por haber visto el video. Cuídense mucho. Díganme aquí abajo ustedes qué opinan acerca de este cambio en el estado de Nuevo León y en el estado de Chihuahua. ¿Tendría que ser a nivel nacional? No lo sé. Díganme aquí abajo ustedes qué opinan acerca de este detalle. Denle like al video, comparte la información y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias por ver el video.